Entonces, porque me pregunta si hay un creador, si quieres te preguntar, a la estrella que alumbra lo lejos y que el consuelo, y no puedes confiar que Dios es real en un cuento, eres tan grande, no se puede negar. Yo sé que te olvidé, pues lo veo en la risa de un niño cortado y pasando, y al oír el camino del mar y que me hice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la reacción. Yo sé que te olvidé, aleluya, pues lo veo en la risa de un niño cortado y pasando, y al oír el camino del mar y que me hice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la gracia. ¡Aleluya! ¡Me ando hasta ahora, Jesús! Esta noche quiero agradecer esta parte para dar las gracias a toda la iglesia, ya saben que quedan dos semanas para mi grande.